Llegando a la discurso con este sentido y se prende la gente Y viendo los tragos yo estoy envelecido con la chica calle Quiero ver como ella lo mueve Dale que no te veo, dale que no te veo Dale que no te veo, dale que no te veo Dale que no te veo, dale que no te veo Y dame Comienza el rumbón y le voy a dar a todas las chicas que voy a bailar El ambiente prendido que me gusta más hasta que el grupo aguante como una velada Vaya y pa' acá le voy a dejar meñando esa chapa como Dios manda La DJ Ángel Marrufo pone la vibrar que esta noche esta buena y no se va a acabar Si huele volumen se va a desatar con este vacilín lo va a semear Ella lo que busca es donde a recortar eso aquí no se ve Con luz apagar, 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 loca va a pagar con este sumo que se va a vacilar Si se pone dura dame por allá le digo no muerde boca Seguimos, seguimos, seguimos. Se trece la squid la gente que aplauda Gracias por ver el video.